En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios que nos desafía a salir los caminos, a misionar, esté concavo en ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola El reino de los cielos se parece a un rey que quiso celebrar la boda de su hijo Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a él De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales Y todo está a punto, vengan a las bodas Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio Y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas E incendiaran la ciudad Luego dijo a sus servidores El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos Y la sala luciar se llenó de convidados Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía traje de fiesta Le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? El otro permaneció en silencio Entonces el rey dijo a los guardias Átenlo de pies y manos y arrojenlo afuera, a las tinieblas Allí habrá llanto y rechinar de dientes Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos ¿Qué misión más hermosa nos comparte hoy día el Señor nuestro Dios? Salir a los cruces de los caminos Salir de nuestras zonas de confort Salir de los márgenes institucionales y de las paredes de nuestros templos y parroquias Salir, coinciste e insiste el Papa Francisco Para invitar a todos los que encontremos Llegará otro momento en que se separe quizás a los unos de los otros Pero entre tanto tendrán todos la oportunidad de conocer a Jesucristo Tendrán todos la oportunidad de sentir ese llamado a la conversión No seamos nosotros los que con algún sesgo previo Empezamos a discriminar y decimos Este no puede entrar al banquete Esta persona ha de quedarse fuera Esta persona no hay que ofrecerle nunca traje de fiesta Porque no se lo merece Pidámosle al Señor que renueven todos Ese espíritu de misión, de inclusividad Que nos lleve, según el corazón de Jesús A salir a buscar nuevos comensales Para la fiesta del Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti La bendición de Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los colme de bendición